Espero que estéis intergalácticamente bien. Empezamos esta semana con la Ayuno Experto Week. Con este vídeo voy a dar una respuesta a una excelente duda, que es todas aquellas personas que tienen resistencia a la insulina, ¿cuáles son los errores que no tengo que hacer al empezar? Ok, entonces es muy buena idea que estés empezando con una dieta cetogénica y ayuno intermitente. Probablemente el primer error es pensar que hay que hacer todos los días 18 horas de ayuno y todos los días estar con cantidades de grasas muy altas. El primer punto lo explico de la manera siguiente. Si acabas de venir de una dieta con 4 comidas al día, 350 gramos de carbos al día, sedentarismo, biorritmos desalineados y no deporte, si haces esto probablemente te cueste, aguantes 2 semanas la dieta, porque estás con niveles de cortisol por las santas nubes, tu cuerpo no sabe regular los minerales y tampoco estás cetoadaptado, con lo cual no sabes metabolizar todas las grasas que está dando a tu cuerpo. Recomendaría ir progresivamente, entonces, establecer una semana con solo 3 comidas al día, no sé desde dónde vienes, así que, por supuesto, pues con el sentido común, coger lo que estoy diciendo y aplicarlo a tu propio contexto. Una semana de 12-12, es decir, 3 comidas al día, desayuno, mediodía y cena. Luego, durante esta semana, en vez de estar empezando con una dieta cetogénica pura, estar empezando con una dieta más low carb. Y esto explico por qué. Si empiezas con una dieta cetogénica pura, que lo puedes hacer perfectamente si estás ya flexible metabólicamente, pero si tienes resistencia a la insulina, el problema es que si pasas de una cantidad de carbohidratos tan alta a tan baja, tu cuerpo responderá secretando cantidades enormes de adrenocorticoide, como el cortisol y la aldosterona, y esto lo que va a hacer es impedir tu pérdida de grasa y la oxidación de grasas. Y me da igual que estés en déficit, en hiperávit, me da igual aquí en el término de calorías, si estás hiperestresada por haber causado esta disminución demasiado fuerte, tu cuerpo no va a responder correctamente y tú lo vas a basar fatal, y no es el objetivo. Número 1, 12-12, durante una semana, 7-8 días, y luego hacer una low carb. ¿Qué es una low carb? Coges los carbohidratos de bajos a medios índice glucémico con boniato, o si quieres no meter boniato, pues cada vez que comas patata la puedes mezclar con brócoli o con verduras para disminuir el índice glucémico. Y todos los demás tubérculos, como puede ser por ejemplo la yuca, como puede ser por ejemplo el saraceno o la quinoa, si toleras este tipo de cereales, evidentemente, pues los metes y los recomendaría ponerlos por la noche o por la tarde. ¿Y por qué? Pues porque cuando haces este tipo de estrategia de empezar con low carb, tú quieres durante todo el día estar produciendo cetonas. ¿Y cómo producir cetonas? Pues disminuyendo la cantidad de insulina, exponiéndote al sol y hacer deporte. Entonces, si durante el día metes estos carbos por la mañana o a mediodía si estás en low carb, evidentemente vas a elevar la insulina. Si elevas la insulina tendrás un bajón de ánimo, un bajón de energía, y probablemente también disminuías tu producción de cetonas, que es lo que no quieres en la mitad del día ya que tu objetivo es cetoadaptarte. Entonces, empieza con una semana, 10 días de una nutrición estratégica low carb, pones 2,5-2,0 gramos por kilo de peso de estos índice glucémico medio, y luego ya los 8-10 días, si empiezas el lunes, pues el miércoles de la semana siguiente, ya puedes empezar a disminuir esta cantidad de carbos. Sinceramente, podrías ya dejar de meter la yuca, el boñato, etc, etc, y evidentemente, cuando digo de meter low carb estos días, intenta, cuando pongas estos carbos, que puedan ser 4 veces por semana o 5 veces por semana, hacer deporte este mismo día. Si has pasado todo el día con 2.000 pasos al día y no has hecho deporte, meter estos carbohidratos no es necesario, o sea, no es necesario. Entonces, si haces deporte, que te lo recomendaría, porque sin deporte tu resistencia a la insulina te la quitarás en probablemente un año o nueve meses, mientras que si haces deporte todo esto lo vas a acelerar. Entonces, los días donde hagas deporte, no voy a entrar ahora en detalle de si pesas, cardio, HI, TTC, pones estos carbohidratos en tu última comida del día. No cenes tarde y luego ya después verás que ya en una semana va a empezar un cambio. Cuando pases a dieta cetogénica en la fase 2, después de estos 7-10 días, pues ya entonces es donde hay que tener más cuidado con la sal, el magnesio, etc. Porque desde el momento que vas a disminuir estos carbohidratos, tus necesidades de magnesio y sodio subirán. Entonces, 200 miligramos de magnesio por la mañana, 200 miligramos por la noche y el sodio lo puedes cubrir perfectamente tomando pues hasta 8 gramos, 9 gramos de sal al día y con agua de mar, ¿vale? O sea, 9 gramos de sal y si no, 7 gramos de sal o 6 gramos de sal y por la mañana un cacito de agua de mar y justo antes de entrenar ya tienes el sodio cubierto. Además, el sodio cuenta tanto en botellas de agua, en latas de sardina y en todos los alimentos. O sea, no solo es el sodio proveniente de la sal, esto es importante. Entonces, ya cuando empieces esta dieta cetogénica, un gran error que hace la gente es pensar ¡Hostia! Estoy en dieta ceto, las calorías no cuentan. Me voy al supermercado, me compro un paquete de nuez y también la grasa del pato y también me voy a tomar el aceite de coco, 55 gramos a cada comida y estoy en ceto, no se eleva la insulina, entonces puedo estar comiendo 6.000 kilocalorías de frutos secos. Y esto es el error más grande de toda la gente que hace dieta ceto. Que piensan que debido a que no comes azúcar o carbos puedes estar comiendo toneladas de grasas y no contar kilocalorías. Muchas veces las personas no pierden peso con ceto, normalmente. No es que pase siempre, muchas veces pasan porque evidentemente las calorías cuentan y las personas que dicen que las calorías no cuentan que me llamen al móvil tailandés, es que lo digo siempre. Las calorías claro que cuentan. Cuando tú estás en hiperávit calórico y no estás usando correctamente estas grasas, ¿tú dónde crees que van a ir las grasas? ¿Se van a quemar así, tal cual? La verdad es que no. Estas grasas se acumularán en el tejido adiposo y sobre todo al principio de una dieta cetogénica donde no estás nada ceto adaptado y no sabes utilizar correctamente estas grasas. Entonces, estoy hablando ahora de cantidad de grasa y luego hablaré de la calidad. La cantidad de grasa, si empiezas una dieta ceto, tienes que estar más o menos entre 2,0 y como mucho 2,5 gramos por kilo de peso. Pero no más, no más. Y verás que ya con 2,0, si estás comiendo alimentos como el magre de pato, como los huevos, como las sardinas, como la caballa, como la grasa del entrecote, todos estos alimentos aportan mucha grasa. Entonces, cuando te pones a hacer ya el cálculo y ver lo que estás comiendo, verás que llegas muy rápidamente a 1,5 gramos por kilo de grasa sin estar añadiendo toneladas de aceite de coco, toneladas de frutos secos, toneladas de aceite CTC. ¿Cantidad de grasa? Ya lo tienes. Ahora la calidad. ¿Qué es la calidad de las grasas? Bueno, pues sabemos que hay diferentes tipos de grasas. Evidentemente, ya todos los bros de las calorías de Zico no le gustarán este mensaje porque dirán, todas las grasas tienen 9 kilocalorías para un gramo, da igual que coma yo aceite de coco o manteca de cacahuete o aceite de oliva o salmón. Pues no, hermano. Lo siento mucho, pero no es así. Porque si la molécula es diferente, evidentemente la respuesta hormonal será diferente y la respuesta en la célula adiposa será diferente. Y esto lo explico muy bien en el curso de cetoadaptación y evidentemente explicación mejorada en el curso de Ayuno Experto. Cuando tú estás comiendo grasas saturadas, estas grasas saturadas van a tener un impacto totalmente diferente sobre la célula adiposa que una célula, que una grasa de tipo omega 6, trans o incluso todos los omega 6 que puedes estar encontrando en aceites vegetales, aceites de lino o cualquier tipo de fruto seco que viene repletado de omega 6. No estoy diciendo de no comer frutos secos. Estoy diciendo que si estás en dieta ceto y piensas que puedes abusar de los frutos secos comiendo 200 gramos al día, estás equivocado. Los frutos secos, ¿qué aportan? Un poco de fibra, un poco de omega 3, en forma muy poco biodisponible, porque no lo sabemos convertir este ala al DHA correctamente. Y además aportan bastante omega 6 y además muchos antinutrientes. Por ello, yo no soy muy fan de estar añadiendo toneladas de frutos secos si estás empezando una dieta ceto, pero coger todos tus ácidos grasos, desde alimentos como el huevo, como la caballa, como la sardina, como el salmón, porque los ácidos grasos los encontraremos en forma de DHA, de EPA y esto lo sabemos metabolizar y absorber correctamente. ¿Listo? Ok, entonces, cuando tú estás comiendo saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, el efecto será diferente en la célula. Una monoinsaturada es capaz de activar la termogénesis porque son precursoras de proteínas UCP, que son las responsables de la marronización del tejido adiposo blanco y este tejido adiposo marrón, una vez hayas pasado por fases de cetoadaptación, exponerte al frío, jugar con los hormesis y compañía, usa todas las calorías que le llegue y las transformas en calor. Y esto es un aumento de tu gasto calórico y es por eso que ZICO no funciona, porque no todas las calorías que ingieres van a salir como las calorías que acabas de ingerir. Por eso no todas las calorías son iguales. ¿Ok? Entonces, las calorías cuentan, pero no solo las calorías entran en juego. Esto es lo importante que hay que entender. Siempre lo digo en todos los mensajes. Si te pasas con grasas y no haces lo suficiente deporte, no te mueves lo suficiente, tienes los bioritmos desalineados y además de esto, la calidad de tu grasa es pésima, estás tirando demasiado de frutos secos, de aceites de lino, de aceites de sésamo, de grasas trans, de todos estos productos keto que están petados, de aceites de girasol que están todos oxidadísimos, o incluso si tomas suplementos de omega 3, que la gran mayoría que no llevan certificaciones están todos súper oxidados, porque el DHA y el EPA son dos moléculas que se oxidan de manera muy fácil, pues probablemente, probablemente, te encuentres un estado donde te estancas, no te sientes bien, no te has cetoadaptado, y es por ello que tanto la cantidad que la calidad de grasa cuenta. Yo sería más partidario de tirar de grasas monoinsaturada, seguir una dieta más cetogénica tipo mediterránea, tirando de aguacates, tirando de aceite de oliva si quieres, y si no, simplemente sacar todos estos ácidos grasos de los alimentos directamente, que si comes un poco de grasa de patundía, un poco de salmón, un poco de caballa, ya sinceramente llegas a toneladas de grasa. Y si quieres añadir un poco de vez en cuando, pues entonces privilegia frutos secos, que todo esto, evidentemente, pues explico cuál es elegir correctamente, cómo procesarlos en el curso de ayuno. No estoy diciendo eliminar alimentos, es más, pensar con cabeza, y todas las personas que tienen, como tú, resistencia y la insulina, que se encuentran estancada, que tienen hipotiroidismo, todos estos consejos son valiosos. Si eres una persona que está a 8% de grasa, entrenas 6 días a la semana, como son, pues la mayoría ahí de mis amigos en Andorra, o la gran mayoría de mis alumnos ahí, atletas, que puedan ver este mensaje, pues evidentemente, estos detalles tendrán menos impacto, porque ya están flexibles metabólicamente. Pero al principio, hay que tener cuidado con todos estos detalles. Entonces, todos estos detalles cuentan. La cantidad de proteína, muchas veces también en dieta cetogénica, lo hacemos mal. Pensamos que comer demasiado proteína, genera gluconeogénesis. La gluconeogénesis, es un proceso, que funciona a demanda. Es decir, no es porque das más proteínas, que vas a producir más glucosa. ¿Qué es lo que pasa cuando estás en ceto? Si haces una dieta ceto correctamente, tienes cetonas. Estas cetonas protegen el tejido muscular. El cuerpo, cuando recibe la proteína, directamente lo que va a hacer es, el exceso, evidentemente, lo transformará en glucosa. Pero, ¿cuándo el cuerpo transforma este exceso en glucosa? Cuando está hiperestresadísimo, y cuando no entrenas. ¿Ok? Entonces, la cantidad de proteínas, no hay que tener miedo de pasar por encima de 2,0 en dieta cetogénica. Si hay aminoácidos que son cetogénicos, como la leucina, no todos los aminoácidos son anti-gluconeo, que elevan la glucosa. Si es que si nos ponemos así, la grasa también eleva la glucosa. ¿Ok? En un modo, en un rango muy pequeño, pero también puede hacerlo. ¿Y cómo? Pues porque la grasa, al degradarse del tejido adiposo, da glicerol, que es el esqueleto de carbono que ata todas las cadenas de ácidos grasos. Cuando hay lipólisis, y cuando no estás comiendo, haciendo ayuno, ¿qué pasa con estos ácidos grasos, estos triglicéridos? Pues, estos triglicéridos se van rompiendo, y se queda una molécula de glicerol, y este glicerol se usa también en la neoglucogénesis, que es el proceso por el cual producimos glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos. El glicerol, como el lactato, como aminoácidos, como la lanina, sirve para la producción de glucosa en un menor porcentaje, pero sirve. Entonces, sí, podemos decir que en un cierto porcentaje la grasa puede producir glucosa, pero evidentemente no es todo blanco o negro. No podemos aplicar blanco o negro a la dieta cetogénica, a la nutrición, porque el cuerpo no es blanco o negro. El cuerpo no va a entender, evidentemente, de calorías, y no va a entender solo de insulina. Son las dos cosas, evidentemente. Pon una persona, lo he dicho el otro día en mensaje, espero que con este mensaje te haya ayudado, y no he hablado de los carbohidratos todavía. Pon una persona que está en un sofá, no hace ejercicio, no se expone al sol, que te estoy tomando un ejemplo muy extremo para que entiendas, y le decimos, haz dieta cetogénica y puedes comer ad libitum todos estos alimentos que le ponemos enfrente. Imagínate si es un ex obeso, bulímico. ¿Tú crees que se va a parar a dos comidas al día y comer 500 gramos de fuente de proteína, 200 gramos de verdura y tres nueces de macadamia? Pues la verdad es que no. O sea, esto no va a pasar. Eso sí, va a tener mecanismo probablemente de la saciedad, pero si es una persona que no sabe controlarse, se va a ir de calorías. Y si no hace todo lo que está alrededor de la nutrición, me da igual si hay un hiperávit calórico, va a ganar grasa y me da igual el tema de la insulina. Entonces, no es solo insulina ni tampoco es solo calorías. Son las dos cosas. Y hay un cierto rango de calorías cuando tú estás cerca de tu mantenimiento de calorías, cerca de las calorías que estás gastando todos los días, pues que puedes ir por encima de estas calorías, yo diría unos 250-300 kilocalorías, donde si estás con una cantidad de insulina muy baja, no vas a ganar grasa. Y el déficit igual, puedes estar en un déficit ligero, pero si estás entrenando lo suficiente, aportando la cantidad de proteínas suficiente y evalúas tu proceso a largo plazo, evidentemente, puedes estar ganando masa muscular y perdiendo grasa a largo plazo. Entonces, todo este tema de calorías, recomposición corporal, también lo hablo en la parte de pérdida de grasa, de ganancia de masa muscular, etc. La pérdida de grasa, la pérdida de grasa, la toma de carbohidratos, esto lo tienes que hacer y estar seguro de estar por debajo de 0,5. Porque si eres una persona con resistencia a la insulina y haces poco deporte, probablemente tengas mucha dificultad en cetoadaptarte. Y uno de los grandes errores es que la gente no se da cuenta que nunca entra en cetosis porque toma demasiado carbohidratos. Entonces, esto lo puedes medir evaluando la etiqueta del alimento, evidentemente, y también ver con un keto mojo si por las mañanas estás en cetosis o no, cuando tienes valores de insulina más o menos alto y ya está. Si tomas tus verduras de hoja verde y dejas de usar todos estos productos keto que van repletos de muchos edulcorantes y que a muchas personas le hacen salir de cetosis, vas a tener un progreso. Si aplicas todo lo que te he dicho en este vídeo y no solo haces dieta, metes más deporte en tu vida, te expones al sol, cuidas tu sueño, usa el magnesio, usa el sodio, con estos 18 minutos de vídeo, sinceramente, ya tienes algo sólido con el que puedes empezar. Evidentemente, esto no es una asesoría personal, no me la quiero jugar ahí nutricionista ni médico, endocrinólogo, soy farmacéutico, simplemente educándote a través de lo bonito que son estas redes sociales. Un abrazo desde Andorra, La Bella y seguimos. Esta noche nos vemos con Antonio Hernández a las 8 en mi Instagram. Chao, chao.